Hola a todos y bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a hacer una crema fría de melón con queso crema. Un primer plato ideal para el veranito. Los ingredientes que vamos a necesitar para unas 4 personas son 1 kg de melón 200 ml de nata para cocinar 1 cucharada de queso crema o filadelfia 100 ml de aceite y un poco más para decorar Jamón serrano en taquitos también para decorar Sal Y pimienta Lo primero que vamos a hacer es limpiar el melón, es decir, quitarle las pepitas Y después lo cortamos en rodajas o cuadrados no muy pequeños Una vez esté cortado el melón, lo metemos en un bol Añadimos la nata Y lo trituramos todo bien hasta que quede una crema homogénea A continuación incorporamos la cucharada del queso crema Añadimos poco a poco el aceite Mientras seguimos batiendo Y por último echamos un poco de sal Y de pimienta Y de pimienta Y batimos La crema se toma en frío Así que lo recomendable antes de servir es dejarlo un rato en la nevera Para la presentación lo que vamos a hacer es añadir unos taquitos de jamón serrano Y un chorrito de aceite Y ya estaría nuestra crema fría de melón Espero que les haya gustado Si es así me pueden dejar un me gusta También se pueden suscribir y darle a la campanita para que Youtube les avise de mis nuevos vídeos Hasta el sábado